Este miércoles de ceniza inicia el periodo de la cuaresma, que es un tiempo puesto en la Iglesia Católica para renovar la fe, la esperanza y el amor. Esa renovación se hace a partir de Cristo Jesús, que venció el poder del mal, el poder del pecado y el poder de la muerte, con su muerte y resurrección. Así que desde hoy nos ponemos a mirar hacia adelante, hacia el gran evento de la muerte y resurrección de Jesús. Estamos a 40 días, por eso la cuaresma evoca el número 40, que señala que tenemos 40 días para mirar desde este momento, este acontecimiento. El signo de la ceniza se impone con las palabras, arrepiéntete y cree en el Evangelio, con el que inicia un camino que debe ser de arrepentimiento sincero, y la otra palabra, cree en el Evangelio, que señala que el Evangelio de Jesús es el camino que se debe de seguir, explicó el sacerdote de la Iglesia, San Isidro Labrador, Jesús Mendoza Zaragoza. Lo esencial es la actitud que tomemos delante de Dios, la actitud que tomemos delante del prójimo, la actitud que tomemos delante de los que sufren. Y eso es incluso la actitud que tome uno ante sí mismo, que uno mismo se disponga a los cambios que requiere esa vida con Cristo. En cuaresma, mucha gente tiene la creencia de evitar comer carne roja, y esta fue la respuesta del sacerdote. Lo exterior es importante, pero lo más importante es lo interior, es decir, es un tiempo que tiene una honda dimensión espiritual. ¿Qué es lo que pasa en el corazón? ¿Hacia dónde vamos con lo que llevamos en el corazón? Si en el corazón llevamos individualismo, consumismo, si en el corazón llevamos altanería, si en el corazón llegamos indiferencia, pues eso no nos lleva a nada bueno. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.